y te quedas afuera Eso es clave lo que tiene el fútbol brasileño que perdés dos partidos estás peleando el descenso, ganás dos y estás entrando a copas, son muy pocos los equipos que están peleando por nada pero yo creo que, bueno me parece que Racing ahí tiene una ventaja para Racing es lo único esto en cambio el Corinthians tiene otras cosas tiene la liga, bueno quedó fuera de la copa de Brasil como dijo No te creas, me parece que No, Corinthians está en la lona, te digo, si hoy Corinthians no gana, que me parece que tiene muchas chances de que no pase eso para mí Ramón lo echan directamente ni siquiera se va Entendiendo un poco como es Ramón yo creo que antes que rejarlo él mismo se va a ir porque a ver, vos pensás estos equipos, Corinthians es un equipo muy grande del estado de San Pablo, hay cuatro equipos que están San Pablo, Corinthians Palmeiras y Santos Juega el único Palmeiras Claro, claro, nosotros tenemos en cuenta al Santos como un gigante por lo que fue Pelé, Neymar pero Santos es así es así te juro la cancha de Banfield es más grande que la de Santos por ejemplo, es una islita saludo a la gente de Santos pero la verdad es bueno, pero a mí me sorprendió porque viste cuando uno tiene tiene referencia a Santos o es sino a un gigante la verdad es como decirte literalmente un Banfield con muchos títulos y con Pelé y Neymar pero después Corinthians es muy grande masivamente muy popular San Pablo también y Palmeiras lo sigue casi de cerca pero Corinthians en cuanto a capacidad es uno de los más grandes del estado viste y para ellos cala muy fuerte esto de hecho desde que está Palmeiras Flamengo tan fuerte y Corinthians también hizo una inversión así en su momento salió a buscar a Renato Augusto salió a buscar jugadores muy fuertes en esos mercados pases 2018 en adelante y nunca le salió entonces los tipos están medio desesperados y más yéndose ahora a la vez como se están yendo en este momento están en una situación crítica por lo cual para mí el que hoy tiene que perder claramente es Corinthians para Razi sería lamentablemente decirlo pero sería más de lo mismo en cierto punto o sea una desilusión más de las que viene teniendo perdón que lo diga así tan crudo Fabi pero eso no es verdad pará flaco tenemos lineales en el pecho me sentí perfecto en el momento mira como te trata pero me volvió la piña desde antes porque yo sé que está sensible entiendo pero bueno está bien ya está con la mente en el mundial de clubes otros todavía seguimos con ilusiones este año pero bueno igual coincido con lo que decís Aro Razi va a tener pasa que lo que decimos siempre Razi es Razi la presión a veces le juega en contra los nervios lo que puede ser la cancha yo creo que hoy va a ser un clima de fiesta entonces no es como la otra vez que contra Boca esa final el penal de Galván era como que Razi ya sabía que Boca iba a ganar y de golpe se encontró con la posibilidad de un título que le impidió a Armani que atajó para Boca pero en este caso hoy el hincha si es que el hincha bueno el hincha que va con ilusión si la tiré ahí también se la devolvió un poquito con esa pero bueno yo jugué demasiado para Boca y estoy digo hostilizado no olvidate bueno pero pará yo jugué para vos también porque lo que estábamos hablando ahí está la campana pero a ver Razi y Boca o solo es acá no no yo creo que cambió te lo digo a mí lo que me pasa claro lo que para mí cambió es que se hizo mucha rivalidad estos últimos años porque bueno hubo dos finales que jugamos los dos cuartos final de copa que Boca lo elimina la verdad que también fue heavy para Racing porque también no digo como candidato pero venían bien en la copa a ver estar dentro de los ocho mejores también es grosso para un Racing como dice Fabi que no está acostumbrado a estar en esas instancias después el último campeonato del 2022 que Boca se lo saca directamente con el negro y barra y de entiéndate es el último título fuerte que gana Boca ya hace dos años o sea también tiene mucho mucho incidencia no pero te quería decir esto a los dos dale para completar lo que decís el facto es que el hincha de Racing le tiene más bronca a Boca que a River así que ahora me crucé estoy seguro pero sabes por qué comparto comparto también pero por qué es más parejo el clásico con River me parece que nunca hubo tal clásico como Real Madrid Atlético Madrid y Boca Racing lo hizo más peleado fijate que fuimos últimas veces allá a la cancha de Racing y nos costó nos ha ganado con gol de Sigali este último con la sonrisa de Chiquito Romero también pasó que vamos a hacer que ganó Racing le sacamos muchos jugadores sí hace poco dos a uno pero digo le sacamos también algunos jugadores esta racha mala de Boca claro claro pero lo que te decía a favor de ustedes que no solamente Boca sino el mundo del fútbol argentino inclusive River que nadie lo está hablando pero si Racing gana esta sudamericana libera un cupo para las copas entonces hasta independiente que creo que no te digo que va a festejar pero tiraría un punito porque está ahí lo mismo pasaría con Argentino Junior con Instituto Boca ni hablar Huracán y River que está ahí también por supuesto ¿cómo lo ves eso Fabi? bueno mirá otra cosa que me vino y esto yo creo que hoy van a hinchar todos por Racing entonces con lo que decís Eric pero otra cosa que estaba pensando si Racing gana la sudamericana que anuló Mufa tenés la recopa mirá este dato nada que ver es random pero ya que estamos lo tiro si el técnico Mineiro gana gana la Libertadores va a ser un Milito feliz a fin de año que es Gabi si Racing a fin de año puede tener la chance de que Diego Milito sea presidente de Racing que es muy latente imaginate esa recopa duelo de Milito de hermanos gracias Atlético Mineiro te digo el universo creo que va a conspirar a favor de esa teoría sería muy curioso aparte sería una linda chicana ojo ojo que se puede dar yo creo que del otro lado a ver Atlético Mineiro si bien Botafogo se llevó las luces y obviamente la goleada termina siendo fuerte Atlético Mineiro un equipo durísimo de hecho es muy bueno lo que está haciendo Milito allá que es el primer equipo grande que le tocó a Milito y no es para chicanear independiente sino que es el primer equipo grande que le tocó en buen estado porque también competir claro competir la grande pero un independiente totalmente devastado le tocó estudiantes pero un estudiante que no es de la filosofía a Milito o sea le gustaba mucho a Verón pero es como que no encaja mucho jugó bien igual es que jugó bien jugó bien pero pero viste cuando decís no es el estilo del club y capaz que no se lo ganó tanto y en Argentina fue fantástico de hecho me parece que lo extrañó en su momento pero bueno quiso dar el salto y ahora Mineiro está haciendo la cosa bárbaro pero ojo que se puede dar es cierto no tenía en cuenta esta sería muy lindo para el show un fin de año para los Milito glorioso ¿cómo lo ves eso? vamos a meternos un poco en política porque hablábamos también con ay se me fue el nombre las reacciones en Caliente ay que bronca se me fue el nombre el muchacho de Racing Gonza 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 el más famoso soy yo pero bueno también he conocido Gonza 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 un grande lo tuvimos acá y le había preguntado lo mismo cómo veía la el nuevo candidato que hay entre el oficialismo y justamente Milito que me parece que es un ídolo ¿cómo lo ves vos desde tu punto de vista? bueno es una elección